Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lander, estás en el Guardián de la Tierra y hoy quiero hablaros de una planta muy especial que la mayoría de gente conoce como la planta del dinero. Tiene esa leyenda de que es una planta que atrae el dinero por una historia que hay detrás que te voy a contar a lo largo del vídeo. Pero también te quiero decir algo acerca de esta planta y es que no puedes simplemente comprarla y pretender que te llegue el dinero o que te caiga del cielo. Hay un pequeño detalle muy importante que hay que hacer que también te voy a contar. Y por otro lado, otra cosita que muy poca gente sabe es que esta planta está cargada de propiedades medicinales y quiero compartirlas contigo. Antes de todo, os quiero dar algunos consejos para cuidar esta planta ya que la mayoría de gente que recibe un regalo como este suele tener el mismo problema y es que las riegan demasiado. Son plantas que tienen unas hojas muy carnosas, eso significa que dentro de su interior tienen bastante cantidad de agua y no necesitan un exceso de riego. Cuando hace mucho calor, pues simplemente una o dos veces a la semana va a ser suficiente y en las épocas más frías, con una vez a cada 15 días o cada mes, dependiendo de cada zona, es más que suficiente. Es algo que hay que tener muy en cuenta ya que la mayoría, el problema que tienen es que las ahogan. Se adapta perfectamente para ponerlas en el interior de una casa, son lugares que les encanta estar a semisombra, pero les gusta el tener la luz natural. Entonces vamos a tener la precaución de ponerla cerca de una ventana para que por lo menos algunas horas del día le llegue esa luz tan necesaria para poder desarrollarse. Como os he dicho al principio del vídeo, esta planta no solo es una simple decoración para nuestra casa, aparte de atraer dinero, sino que también tiene propiedades medicinales. No es que sea algo que nos vayamos a comer y que esté delicioso, que tenga un sabor extraordinario como podría ser la verdolaga, sino que la vamos a utilizar más para uso medicinal exclusivamente, utilizando entre 3 y 10 hojas por cada dosis. Se puede hacer tanto machacando la hoja para obtener su jugo como hacerla en infusiones. Algo que vas a poder leer acerca de esta planta es que purifica el aire, pero a mi modo de ver, todas las plantas que tengamos van a ser purificadoras de aire, ya que son las encargadas de producir oxígeno. Entonces es muy beneficioso tener siempre plantas a nuestro alrededor. Por otro lado, es un excelente antiviral, antibacteriano, antiinflamatorio y alivia incluso úlceras gástricas y mejora las varices. Reduce la inflamación de los ligamentos y músculos. Puede sanar quemaduras, contusiones, esquinces, heridas, cortes o llagas. También es beneficiosa para la artritis y la artrosis. El jugo elimina el herpes labial. El modo de aplicar a uno de estos males que acabo de decir anteriormente, lo único que tenemos que hacer es colocar entre 3 y 10 hojas en algún mortero e intentar sacar el máximo posible los jugos de esta planta. También se puede hacer lo mismo, pero en una infusión con agua caliente, lo dejamos 10-15 minutos hirviendo y el resultado lo vamos a poder tanto beber como aplicarnos en alguna zona en la que esté afectada, como podría ser una contusión, algún esquince o algún tipo de mal en artritis, artrosis. Es como vamos a utilizar esta planta. Como veis es muy sencillo y deciros que el sabor no es que sea demasiado rico, pero se puede todo disimular con un poco de dulzor, algo de miel, algo de azúcar, dependiendo de cada uno de nosotros. Así que como veis, una planta que no solo atrae el dinero, sino que también tiene un montón de beneficios. Os voy a contar la pequeña historia del por qué esta planta es conocida como la planta del dinero o de la fortuna. Un campesino se dio una vuelta por su zona y encontró esta planta. Vio que era muy diferente o distinta a las que él ya conocía. Decidió llevarse la casa, cuidarla y la sorpresa es que esa planta empezó a crecer, se desarrolló, se puso enorme y bonita. A la misma vez que él estaba cuidando esa planta, se dio cuenta de que su propia suerte también había aumentado. Tenía más producción, más ventas y llegó a hacerse un gran empresario. De ahí el hecho de que esa planta tenga esa creencia, ya que ese campesino tuvo la suerte o la fortuna de que a raíz de conseguir esa planta empezó a mejorar todo en su aspecto en la vida. Y eso es lo que ha creado que la conozcamos como la planta de la fortuna o la planta del dinero. Como habéis visto, esta planta es una sorpresa. No solo es bonita y atrae, digamos, la fortuna a casa, sino que aparte tiene un montón de propiedades medicinales. Os doy el consejo de que busquéis más información acerca de ella, leáis todas las propiedades que vais a encontrar, disfrutéis de esta planta y compartáis la seguiduría. Ya que muy poca gente sabe que esta planta tiene estas propiedades medicinales que no son pocas, son muchísimas. Pero todo el mundo la tiene como esa planta de decoración. Así que intenta compartir con los que más quieres. Como habéis visto, esta planta es una sorpresa. No solo es bonita y atrae, digamos, la fortuna a casa, sino que aparte tiene un montón de propiedades medicinales. Entonces, os doy el consejo de que busquéis más información acerca de ella, leáis todas las propiedades que vais a encontrar, disfrutéis de esta planta y compartáis la seguiduría. Ya que muy poca gente sabe que esta planta tiene estas propiedades medicinales que no son pocas, son muchísimas. Pero todo el mundo la tiene como esa planta de decoración. Así que intenta compartir con los que más quieres. Así que os deseo lo mejor y como siempre os digo al final de los vídeos, cuida de la tierra, que la tierra cuidará de ti. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!